Este fin de semana, deportistas y representativos de la zona norte de nuestro departamento, en cabeza del municipio del Rosario, estarán en un cuadrangular amistoso que se cumplirá en las instalaciones del Estadio Departamental Libertad como aspecto motivante. Las mejores figuras y los nuevos valores del balompié estarán presentes en este certamen. Venimos adelantando una integración en el Estadio Departamental Libertad, ya que miramos la necesidad de que tengamos visibilidad ante el departamento. Creo en la firma convicción de que si hay algo que une a los rosareños en tanto a una misma causa es el deporte. Por eso, desde las instancias gubernamentales deben de considerarlo como una inversión social y no como un gasto. El evento servirá para detectar a los nuevos valores del balompié de nuestra región y tendrán la posibilidad de ser vistos por uno de los integrantes del Cuerpo Técnico del Deportivo Pasto. Es la primera vez en la historia que el Rosario tiene un espacio en un escenario de talla nacional e internacional. Este será un evento que quedará en la memoria de todos los jóvenes rosareños, vistiendo, defendiendo la camiseta de nuestra tierra. La convocatoria está abierta para que los mejores equipos de la zona norte de Nariño, uno de los municipios allegados, tanto como el Rosario, Linares, Anculla, entre otros, se den cita este fin de semana en el Estadio Libertad. Tenemos al municipio de Linares, de aquí de la ciudad de Pasto dos equipos, y nuestro municipio, el Rosario de Nariño. El evento de promoción del deporte de multitudes se cumplirá entre sábado y domingo, este fin de semana, en nuestra capital. Viernes y sábado. Los cuatro equipos se enfrentarán el viernes, los dos ganadores jugarán el día sábado. Como aspecto motivante, cada uno de los jóvenes que estarán presentes, de igual manera también serán acompañados por sus familiares y amigos, los cuales motivarán el desarrollo de este certamen relámpago. La invitación es para todos los rosareños residentes aquí en la ciudad de Pasto, para que nos acompañen en esta bonita integración, ya que será algo histórico en jugar en un estadio tan importante para nosotros, para el país, para la Liga del Play. Entonces, nosotros estamos muy emocionados y esperando el día para poder dar lo mejor de nosotros.